Un buen marido tendrá entonces Y una niña como yo Y la enviaré a traer el agua Cocinando estaré yo Y la enviaré a traer el agua Cocinando estaré yo Es solo eso a propósito Es obvio Y la enviaré a traer el agua Mowgli Regresa Adelante Adelante Lo ganchó Era inevitable, Baloo Algún día tendría que suceder Tarde o temprano Mowgli está ahora donde debe estar Pero sigo pensando que pudo haber sido un gran oso Bueno Vámonos, amigo, a donde nosotros debemos estar Y pégale al ritmo Búscalo más Búscalo más Lo que es necesidad no más Y olvídate de la preocupación Tan solo lo más esencial Para vivir sin batallar Y la naturaleza te lo va Qué onda que tiene Disney Por Dios Qué música Y qué temas relacionados con el amor Bueno, dedicado a ustedes Con mucho amor De parte del mundo de Disney Y bueno No se olviden que mañana Se resuelve el misterio En el castillo de Drácula Con estos chicos Con el perro que se llama Problemas Con los ladrones Con el collar ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, mañana tenemos el programa Dedicado a eso Y además Alguna entrega especial De Goofy Torero Pero no se olviden Que el 23 Pasamos la Navidad En Disney World El 23 es domingo Carrosas Juegos Toda la maravilla Que significa Me haces adelantar cosas Bueno Quizás es muy anticipado Pero entre nosotros ¿No? Todo lo maravilloso Que tiene Disney World Dedicado con musicales Bailes Estará Cenicienta Estará Blancanieves Estará Pinocho Todos Desfilando en carrozas De por lo menos 100 personas cada una Todo tipo De muñecos De personajes Cada una de las Imágenes De las películas De Disney Reflejadas en carrozas Que se van sucediendo Unas a otras Y el último domingo Del año También nos vamos A despedir Con un especial Dedicado al sueño De un hombre El sueño De Golding La historia De él Pero Basta de nadie Chau Hasta mañana Que lo pasen bien De un hombre En el ejemplo De un hombre De un hombre De un hombre Gracias.